En nombre de la Junta Directiva de Suntra, que es su órgano ejecutivo de gobierno y autorizado por la Asamblea General de Suntra y su Consejo Nacional Sindical, hoy vamos a dar a conocer algunas acciones con relación a la lucha que llevamos adelante frente a la persecución de la que estamos siendo objeto desde los poderes del Estado, tanto formales como de facto, y para ello se han valido también de toda, entre comillas, legalidad para tratar de liquidar la organización sindical. Eso lo vamos a dar a conocer en esta conferencia de prensa, pero queremos iniciar primero con la compañera Carolina, que está en representación de la Internacional de la Construcción y la Madera, que va a informarle al país un acto de solidaridad que se está haciendo a nivel internacional de los sindicatos y de los movimientos sociales que han emprendido este sindicato global. Luego vamos a pasar la palabra al equipo legal nuestro, el vocero va a ser el licenciado Rodríguez, y finalmente yo daré a conocer las acciones que Suntra va a llevar adelante intensificando su jornada de lucha en torno a esta persecución de la que estamos siendo objeto. Carolina, por favor. Muchas gracias, Saúl. Bueno, la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera, la ICM, es una federación sindical internacional que organiza a 12 millones de trabajadores y trabajadoras en 117 países en todo el mundo. La ICM, junto a Labor Start, ha organizado una campaña internacional de solidaridad con Suntrax en contra de la persecución que viene sufriendo y en solidaridad en contra del cierre de las cuentas bancarias y de esta persecución injustificada que viene sufriendo el sindicato desde noviembre del año pasado. La campaña ha sido una carta enderezada a los jefes de los tres poderes en Panamá, el ejecutivo, el judiciario y el legislativo, y tenemos en este momento 4.451 firmas de apoyo a esta campaña, viniendo de 108 países en todo el mundo. Así que la campaña sigue y, bueno, queremos de parte de la Internacional dejar nuestra solidaridad con nuestra afiliada en Panamá, el Suntrax. Gracias, Carolina. ¡Viva la solidaridad internacional! ¡Viva! ¡Viva la solidaridad internacional! ¡Viva! Bien, ahora voy a dar la palabra al licenciado Rodríguez, quien va a informar de una nueva patraña jurídica contra Suntra, y vamos a dar la palabra. Buen día a todos. El día de hoy, pues, nosotros quisiéramos expresar un malestar de tipo legal que en la actualidad presentamos toda vez que se ha iniciado de oficio en el mes de enero, muy distante y distinto a lo que se había dicho y por las acciones que se tomaron para cerrar la cuenta del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares, en la que se quiere ahora investigar por razones que consideramos ajenas al derecho y con otros cariz, que puede ser de forma política, en que esto se quiere decir y pegar con otras circunstancias relacionadas a dos eventos. Uno, en el año de 2022, que se dio una situación en la que hubo un movimiento popular en el que se hicieron unas actividades y conocidas como las actividades que se llevaron a cabo en Perónomé, las mesas de diálogo, y el otro, pues, que tiene que ver con el movimiento popular que se dio a nivel de toda la sociedad panameña y que tuvo que ver con el cierre o la derogatoria mediante ley, mediante una resolución judicial de la Corte Suprema de Justicia del contrato minero. Eso quieren hacer que, indicarle que como el sindicato tuvo cierta participación y liderizó algunas acciones, pues quieren pasarle una factura sobre ese tema y pues es lo que estamos nosotros atendiendo en estos momentos y vamos a presentar un poder por parte del secretario general del sindicato para iniciar todos los trámites relacionados con el defensa y la solicitud de un archivo de un expediente que nunca debió abrirse, que nunca debe ir adelante y que va en contra totalmente del derecho y del querer de la ley y del derecho. Nosotros creemos bien importante decirle a toda la ciudadanía en general que actos como estos, ni siquiera un gobierno que conocimos como dictadura se atrevió a hacer y esto nos preocupa porque esto se puede estar utilizando al sistema para reprimir a los ciudadanos de este país. Gracias. En el día de hoy el equipo jurídico ha considerado necesario, urgente hacer conocer a la población en general y en particular a las autoridades nacionales que el Ministerio Público ha iniciado una investigación sin fundamento. Esta investigación la denominan blanqueo de capitales sin ningún fundamento. Recordemos que el cierre de las cuentas de Suntra fue enfrentado desde un inicio con acciones legales ante la propia Procuraduría, contra la acción de la Caja por haber incurrido en delito e incluso contra un medio de comunicación quien difundió noticias falsas. En enero, mediados de enero del 24, inicia esta investigación traída por los caballos. Queremos denunciar que esta acción forma parte de la política de persecución que inicia en el Ejecutivo y que hoy involucra al Ministerio Público y sectores vinculados al poder económico, sobre todo el sector minero. Hemos hecho todo lo que jurídicamente hay que hacer. Hemos recurrido a la superintendencia de banco. Hemos presentado todo tipo de acciones y el sistema se ha demostrado incapaz de poder dar una respuesta coherente con fundamento a las acciones ilegales que emprendió la Caja de Ahorro y que han seguido el sistema bancario en su conjunto. Queremos aclarar que los fondos de Suntra provienen únicas y exclusivamente de la cuota sindical que es el producto del sudor de los trabajadores que es descontada por las empresas constructoras vinculadas a la CAPAC y otras que, al no estarlo, pero sí se relacionan con la industria de la construcción. En los fondos de Suntra no existe un solo depósito del exterior, absolutamente ninguno. Pero además de eso, el Estado panameño no da ningún tipo de subsidio a Suntra y tampoco ha depositado en ese concepto ningún fondo que podría ser objeto de alguna verificación. Denunciamos este hecho porque lo más probable es que con esto lo que pretendan ya es formalizar lo que sería jurídicamente la desaparición de Suntra, buscando una justificación en este caso por la vía penal. Jurídicamente eso lo vamos a enfrentar, lo vamos a denunciar y estamos seguros que saldremos, como en otras ocasiones, bien librados de esta patraña jurídica que involucra a los órganos del Estado y sobre todo a un sector económico vinculado a la actividad minera. ¡Exigimos la apertura a las cuentas de Suntra! ¡Ya! ¡Exigimos la apertura a las cuentas de Suntra! ¡Ya! ¡Abajo la persecución contra Suntra! ¡Abajo! ¡Abajo la persecución contra Suntra! ¡Abajo! ¡Respeto a los derechos humanos! ¡Respeto! ¡Respeto a los derechos humanos! ¡Respeto! ¡Respeto a los acuerdos internacionales del OIT! ¡Respeto! Como el país sabe, nuestra organización, junto al resto de las organizaciones del Movimiento Popular Panameño y el pueblo panameño enfrentamos un acto de traición de lesa patria, que significa de vende patria, de la actual administración de gobierno del señor Cortizo y Carrizo, pero que se concatena con los gobiernos post-invasión que materializaron la posibilidad de vender la patria, por un lado, entregando los recursos minerales, entregando la soberanía nacional y devastando el país, un país lleno de biodiversidad y que frente a ello nuestro pueblo, el soberano, el dueño del poder y del Estado panameño, decidió enfrentar ese acto de traición en las calles. En medio de esa batalla, el gobierno nacional a través de la caja de ahorro y específicamente el gerente general de la caja de ahorro, la gerente de la sucursal de Chanis y la junta directiva en un acto arbitrario, delincuencial y legal, decidieron cerrar las cuentas de Suntra. Eso obligó a nuestra organización a dar los primeros pasos jurídicos para establecer qué ocurría. Y entre esos pasos estaba tanto solicitar a la superintendencia de banco como a la Procuraduría General de la Nación, incluso a la unidad de análisis financiero que certificaran si había o no procesos contra la organización. Nosotros recibimos las certificaciones de estas instituciones quizás a final del año pasado, mes de diciembre, en la que todas de una u otra manera decían que no había proceso contra Suntra. El día 5 de enero ese organismo que se conoce como un organismo de inteligencia financiera, la UAF, que además es una institución adscrita al Ministerio de la Presidencia, radica allí y como todos sabemos Carrizo fue Ministro de la Presidencia, que se presentó a la Procuraduría General de la Nación con un informe falso. Ese informe falso, tendencioso, lleva a la posibilidad de que se abra una investigación. Investigación que se pretendía hacer secreta, pero que detectamos a tiempo para evitar que se montara un mamotreto concreto. Hasta ahora la carpetilla que hemos dado instrucción de revisar indica que se encuentra en un estado incipiente, pero se pretendía iniciar en esta fase de investigación sin que los afectados y víctimas de la persecución, en este caso Suntra, sus directivos y miembros, fueran notificados. Ya sabemos que está la carpetilla y esperamos que no hayan otras carpetillas abiertas clandestinas tratando de ocultar esta situación. Nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con el Procurador General encargado en ese momento, hoy ratificado en el puesto. Y de su propia mano y de su propia voz nos comunicó que no había investigación en ese momento. ¿De qué se trata? Se trata de un mamotreto nuevamente jurídico contra la organización y su dirigente. Esta no es la primera vez que Suntra enfrenta un problema de esta naturaleza. Lo enfrentamos en el gobierno del PRD de Martín Torrigo cuando se asesinó a Ayromi Esmigo, Baldo Lorenzo, Luis Yaruelle, se mandó al delincuente Mayre Barcas Negra con 500 dólares, una pistola, se la recibió a Ana Matilde Gómez que era Procuradora General en ese momento y nos sentaron en el banquillo de los acusados. Incluso primero que los asesinos de nuestros compañeros. Y vencimos ese juicio amarillo porque así es como el Estado nos persigue. Y no nos han podido vencer porque nosotros nos manejamos dentro de la legalidad. Frente a esta nueva ofensiva, ¿qué se pretende? Se pretende tratar de cercenar ahora bajo esta supuesta investigación la posibilidad real de apertura de las cuentas nuestras. El país sabe que la Junta Directiva y la Asamblea General del Suntre y su Consejo Nacional Sindical autorizó a utilizar todos los mecanismos legales existentes en la República de Panamá y en materia internacional para reaperturar nuestras cuentas. Y hemos ido a Suiza a empezar a hablar sobre este tema y trasladar nuestros fondos. O utilizar cualquier otro sistema bancario legal al igual que las gestiones que estamos haciendo aquí. Pero como ellos saben que la denuncia nuestra es que no había investigación, ahora sembraron una investigación para tratar de someternos. Nosotros lo hemos dicho claramente. Vencer a Suntra significa vencerlo en la calle. No con un papel, no con investigaciones amañadas, con falsedades. Y de allí entonces la necesidad y la obligación de defendernos. Defendernos en el campo jurídico, defendernos en el campo político, defendernos en el campo ideológico y defendernos en la movilización social. Frente a eso, el país también conoce y el pueblo que hemos estado realizando una jornada de docencia informando a través de los volanteos la situación por la que estamos viviendo los trabajadores de la construcción que como ya se ha dicho, su único y legítimo ingreso son las cuotas sudadas del sudor de la frente del trabajo de hombres y mujeres que elaboramos en la industria de la construcción. Nuestra Asamblea General, además de autorizar las acciones legales, autorizó realizar todas las acciones sociales requeridas. Y frente a eso, anunciamos lo siguiente al país. El Suntra ha declarado una huelga el día 19 de marzo de 24 horas de advertencia para enfrentar esta delincuencia organizada que dirige el Estado, que está inquistada en el Estado, que se mueve a través de los órganos de poderes para tratar de cercenar una organización legítima, pero en el fondo lo que quieren es vender la patria. Venderla como lo hicieron con First Quantum en el contrato minero declarado inconstitucional y que todavía candidatos presidenciales como Carrizo, Martinelli, Romulo Rutz, Arrocha, Lombana y otros siguen diciendo que ese proyecto tiene viabilidad. First Quantum tiene que salir del territorio nuestro, tenemos que tomar posesión como Estado, el gobierno tiene que tomar la posesión que tiene hoy First Quantum de nuestro territorio y hacer valer nuestra soberanía. Ese fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Suntra se apresta a movilizarse el miércoles 28 a las 2 de la tarde para acompañar a la candidata Maribel Gordón a la Procuraduría General de la Nación a exigir el cierre de First Quantum. Allí, como movimiento social, presentamos una demanda contra First Quantum de un millón de millones y no vemos que hay la celeridad con la que se acogió el proceso amarillo instaurado por la UAF y el Ministerio Público. Queremos saber cuál es la respuesta que ellos tienen a eso. Queremos saber si se está investigando por crimen de venta de la patria a quienes fueron autores materiales e intelectuales que la Procuraduría General tiene todas las facultades legales para investigar partiendo por ministros de Estado viceministros funcionarios públicos que pueden ser investigados por la Procuraduría General de la Nación. Queremos saber si ellos están investigando esos casos de crímenes que todo el país conoce que hay incluso noticias crímenes de los actos cometidos en blanco y negro. solo basta ver la acta del Consejo de Gabinete donde se aprobó el proyecto de ley que se entregó a la Asamblea de Diputados y donde se promulgó la Ley 406. A las 2 de la tarde estaremos con Maribel. El día jueves 29 de febrero iremos junto a la Alianza Pueblo Unido por la Vida a las 2 de la tarde a la Corte Suprema de Justicia. Queremos saber si los magistrados de la Corte Suprema de Justicia una vez más como ha ocurrido en el pasado con el fallo del 2017 con el fallo del 2021 si van a permitir nuevamente que se incumplan estos fallos como está ocurriendo en estos momentos. Así que a las 2 de la tarde junto a la Alianza Pueblo Unido el día 29 de este mes estaremos en los predios de la Corte Suprema de Justicia. Del día de la semana del 4 de marzo al 9 de marzo vamos a intensificar nuestras acciones en la calle como ya el país lo conoce de piqueteo distribución de volantes de acciones contundentes frente a este problema. El día 9 estamos convocando al Consejo Nacional Sindical de Suntra que lo componen toda la dirigencia sindical del país somos más de 300 dirigentes y el día 10 de marzo participaremos del encuentro de dirigentes organizado por la Alianza Pueblo Unido por la Vida a las 10 de la mañana. El día 12 de marzo iremos en una marcha convocada por la Alianza Pueblo Unido por la Vida a la Presidencia de la República a exigir la toma de posesión del territorio nacional que todavía hoy está en manos de First Quantum este es el problema de fondo el problema de fondo de la persecución de Suntra es que quieren imponer la minería y quieren imponer a First Quantum como hasta ahora todo el país sabe y conoce a partir del 12 hasta el 19 vamos a intensificar de igual forma las acciones de calle de Suntra el 19 nuestra huelga nacional de advertencia será una huelga militante en la calle desde las 7 de la mañana extendida a toda la jornada hasta las 7 de la mañana del día 20 estas son las primeras acciones que estamos anunciando frente a este acto burdo cobarde este acto ilegal de persecución abierta contra Suntra frente a sus posiciones concretas que tienen que ver con First Quantum y la minería en Panamá que tiene que ver con el alto costo de la vida con los monopolios que encarecen la vida del pueblo panameño en la electricidad en los alimentos en los combustibles porque se sabe que tenemos posiciones claras frente a este problema tiene que ver con los problemas que agobian a la población y el pueblo sabe que Suntra siempre ha peleado por defender los derechos populares tiene que ver con nuestra posición en efecto de que somos capaces de presentar propuestas coherentes no solo propuestas sociales sino incluso propuestas de país que hoy sostiene la catedrática gordón a través del plan de la vida digna todo esto es parte a nuestro entender de por qué estamos siendo perseguidos por el gobierno por First Quantum y por empresarios locales que siendo socios de First Quantum en las empresas asociadas han montado toda esta tela daña para tratar de someter a Suntra a Suntra nadie lo va a someter Suntra se va a defender en todos los terrenos combinando todas las formas de lucha la forma legal la forma política ideológica y la lucha social en las calles hasta que este problema se resuelva este es un problema que tiene que resolverse y se va a resolver la decisión que tenemos y frente a eso estamos listos los trabajadores para esta batalla una más a lo largo de la historia de nuestra organización que hasta hoy no han podido doblegar ni domar los dueños de este país es una organización autónoma de trabajadores con un pensamiento crítico con un pensamiento analítico con capacidad de propuesta de derrotarlos a todos ellos juntos en el debate y a eso le tienen miedo y por eso le tienen miedo a Suntra así que llamamos al obrero de la construcción a mantenernos firmes a mantenernos unidos y disciplinados para librar esta batalla al resto de nuestro pueblo lo llamamos a que se solidarice con Suntra y con la lucha de ustedes que saben que es mucha agradecemos la solidaridad de nuestra internacional de la cual somos miembro y además honrosamente el presidente acunto y agradecemos a los juristas que componen el equipo de abogados de defensa de Suntra para enfrentar esta nueva pataña sin lucha ¡buena victoria! abajo la persecución contra Suntra abajo abajo la persecución contra Suntra abajo